Realmente no se han cargado de esto ¿Cómo? ¡Coño! Se lo digo en serio, tiene que tener una fuerza más sencilla, eh Dime cuando... En vez de lo blanca, si es por las de mis esquemas... Si Pues ahí tiene razón de... Ayer nos metieron... Bueno, nos metieron solo una, no nos palmearon, la verdad Por dios, se mata el barco de aquí ¿A qué? Se lo estamos estampando, Sharky Si están hundidos ya ¡Gracias! ¡Esta mujer! ¡Madre mía! ¡Después estaba quemando mi barco! ¡Es mi! ¡Coño! ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Hijo de Belzebú! ¡Cabrones! ¡Que magia oscura es esta! Me voy a comprar un mando complemento para jugar con el mando, te lo digo en serio A mi me gusta más Para apuntar con pistola y eso, pues lógicamente están más de ventaja, pero... Es que es horrible, eh, el teclado Como spamendo, no, no Además a los bichos estos les encanta un spam a los cabrones ¡Hostia! ¡Eeeeh! 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 Un que recrenta no huevo, eh Dos huevo del recrenta ¡Pero coño! ¡Coge las cosas! ¡Coge las cosas! ¡Coge las cosas! ¡Corre! ¡Coge! ¡Qué roja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, que coño es esto! ¡Por Dios! Señor, acérquenme a esto, aquí El señor es mi pastor, Shari, nada me falta ¿Pero qué cojones está ardiendo ahora? ¡Corre! ¡Coge la coja! ¡Que ya coge! ¡Que coño! ¡Ya cojo ya! ¡Pero me cago en Dios! ¡Coge la por donde estoy yo! ¡Corre! ¡Eh, mira! ¡Yo creo que coño es! ¡Toma, la mierda esta de la casa! Espera, ya la cojo yo ¡Pues, Polina! Yo estoy reparando el barco Y tú estás mierda ¡Repara, repara! ¿Qué es lo que queda? ¿Una casa de mierda? ¿Dónde está? ¡Eh, Leon! ¡Dónde está la casa! ¡Es una busión! Lliéndote de unos pobres desgraciaos ¡Hostia, no llega! ¡Ay, que coge! ¡Que coge! ¡Que no llego! ¡Mi periquilla mía! ¡Es gracioso! La verdad es que sí ¡Hostia! Charki, pon rumbo ya para ahí, anda. Pero si me ha caído un pedrono en la cara, que estoy muerta. Estoy en el agua. Por Dios. Había una caja, pero no podía cogerla porque estaba muy lejos ya. Hostia, vaya pedrono, me ha metido en la cabeza mientras estaba comiendo una mangrana. Esto es una mangrana. Una granada de toda la vida. Aquí hay otro señor. Yo me voy a cocer aquí, la cerca ha muerto, pero a mi la muerte que me pega va a ser más horrible. Hostia, aquí se está explotando. Pues lárganos de aquí. Hostia. Que me he quedado atascada. Pues desatascate, y luego me llama Gordo a mí. Voy a llamar a Ramón. Me voy de aquí. Hostia, está todo en llamas. Hombre, claro. Hostia, está todo esto. Hostia. Espérate que estoy levantando. ¿Puedo levantar o no puedo levantar? ¿Cómo se levanta esta mierda? En la Harzia, creo. ¿Cómo? Era con la S, ¿no? Pero no me deja levantar. Oh, déme cago. Tío, si estás que está loco, tío. Ahí. Venga, Serky. Que... jajajajaja. ¿Qué me vas? ¿Qué me estás haciendo? Oye, que esto no me funciona. ¡Otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Que estoy en llamas! Pero este hombre no me cuida. ¡Perdona! ¿Tú sabes la que estoy montando yo aquí para que el barco no se... ¡Jajajaja! ¡Pezusito de mi vida! ¿El tabaco? ¿Por qué me vengo yo contigo a ningún lado? Es que siempre eres la misma, eres la misma. La lía, la lía, la lía. La lía. Ya está, yo me voy de aquí, venga. ¿O se ha caído esto otra vez? No se te ocurre. Espérate que se empiega ahora hasta esto roto. ¡Dios mío! Esto es gracioso de ver, seguro. Y si no, a lo mejor ya tengo que decir que no también. La verdad es que sí. Joder, me cago en dios, ¿pero por qué? ¡Me estoy ardiendo todo el rato! Eso nunca me había pasado. ¡Pero ya está! ¡Dios mío, tronco! ¡Pero tronco! A ver, que ya está bien. ¡Joder! ¡Deja de abrir la agujera a mi barco! ¡Coño! ¡Ya! ¡No me jodas! ¡Que me muero otra vez! Tarki, tú céntrate en reparar el mástil y largarnos de izquierda. Pues eso intento, pero es que no puedo porque me caen los pedronos. ¡Otro más! ¡Yo me cago en el señor vecino! ¡Se lo estoy diciendo! ¡Que cago! ¡Que cago! ¡Se lo está haciendo! Mira por dónde entra. Por aquí. ¡Pero que no me quites eso! ¡¿El qué?! ¡Eso nos está entrando agua! ¡Si, esta, si! ¡Tespacito con buena letra! A ver, te estás quieto para que te pueda dar. ¡Me tienes para atrás, cojones! ¡Calla! Bueno, y ya para nada, porque ahora se lo va cargando. ¡Que no me jodas! Esto ya es bullying, tío. Esto ya es bullying. ¿Eso es bullying? ¿Pero qué estás pasando? Te metes por una tabla enseguida. Sí, 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 es lo que intento, Delion, es lo que intento. A ver, ¿dónde está ahora la mierda esta? ¡Oje la puta garcia, muchacha! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Repara! ¡Por favor, repara! ¡Ya voy! ¡Ya voy! No me jodas, pero es que te acabo de reparar. ¡Venga! ¡Tira vela! ¡Tira vela! ¡Vámonos, por Dios! ¡Vámonos de aquí! ¡Tira vela, cojo! ¡Que ya tira vela! ¡No me estreses! ¡No me estreses! ¡No me estreses! ¡Que te llen llamas otra vez! ¡Tírame agua! ¡Tírame agua! ¡Fíjate que voy! ¡Lo que pasa es que está en rojo! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡El culo tiene el fuego! ¡Si le quede el cuello! ¡Coño! ¡De haber más fuego tiene! ¡Ya, en serio! ¡Ya! ¡Fuera de broma! ¡Basta ya! ¿Dónde está el fuego? ¿Por qué hay fuego? ¡En la luneta tiene que estar! ¡Sí! ¡Está en la luz! ¡Ya sé que está ahí! ¡Ay! ¡Ya. ¡Sí! ¡Ya! ¡Y aquí, por qué?! ¡Pero que esto se entiende! ¡Que esto se entiende! ¡Ya! ¡Name! ¡Name! ¡Esto va a ir para Youtube! ¡Pero que me... ¡Va como un bicho! ¡Name! ¡Pero que esto no es hablar! ¡Pero por qué le estás tirando agua a lo de abajo! ¡Porque hay agua y fuego! ¡A ver! ¡Esto es el urgen de todos los males! ¡Joder, que estrés más grande, por favor! ¡Ya está! ¡Pues viva para mí! ¡Ay, por favor! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Esto me ha encantado! ¡Madre dios bendito, pero...! ¡Me lo he pasado bien, Sharki! ¡Me lo he pasado bien! ¡Hostia, que estrés es más grande!